El consejero de Fomento y Vivienda Felipe López, el alcalde de Cádiz José María González y el defensor del pueblo andaluz Jesús Maestu se han reunido con los vecinos de la barriada del Cerro del Moro para trasladarles que tras el acuerdo alcanzado entre ambas administraciones la Junta de Andalucía invertirá 9 millones de euros en las dos últimas fases, la séptima y la octava de reurbanización del Cerro del Moro en la capital. Una actuación que los vecinos de este barrio gaditano llevan esperando desde hace décadas. Prácticamente todo el escenario del proyecto hecho, ahora lo verán ustedes cuando se presente y vamos a dar, como digo, ese paso para hacer otra inversión de en torno a 8 millones y medio de euros aproximadamente que culmine en definitiva lo que pretendíamos, ese proceso de regeneración de todo el barrio del Cerro del Moro. Qué casualidad que cambia el Ayuntamiento de Cádiz porque de la Junta de Andalucía no ha cambiado absolutamente nada la misma gana, la misma determinación, los mismos tipos, pero qué casualidad que es cuando cambia. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz cuando se desatasca el asunto, cuando al final la séptima y octava fase de Cerro del Moro, una de las grandes asignaturas pendientes en la zona de Estramuro en materia de vivienda, en materia de urbanismo que tenían las administraciones públicas se desatasca y llega a buen puerto. La séptima y octava fase se acaban, se acaban. Y a mí me produce que se ha hecho justicia con el barrio y a mí me habéis dado un regalo, consejero y alcalde, me habéis dado un regalo, les pedí que iba a estar yo hoy aquí. Pues yo tengo, el problema de la vivienda lo tengo en Andalucía, a nivel de defensor del pueblo, pero hoy aquí me habéis dado un regalo, justamente cuando he cumplido 75 años. Y vine con 25, son 50 años. Los vecinos han conocido el proyecto, aunque el convenio para los cambios urbanísticos entre Ayuntamiento y Junta no se ha podido firmar por la ley electoral. Cuando se firme el convenio va a posibilitar la promoción de nuevas viviendas públicas, una actuación urbanística que permitirá la demolición de los viejos edificios de la séptima fase, la construcción de viviendas de nueva planta y la reordenación de espacios en la zona. El número de viviendas proyectadas es de alrededor de 67.